¿Qué les gustaría? ¿Cover? ¿Para empezar? Una hora y otra vez. 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 Va. Ahí les va este cover, va. Quien se le hace para acá también. Va. Era tan bella, era tan bella. Que su mirada todavía me quema. Como quisiera poder olvidar. Pero se hace que no lo puede evitar. Porque cuando hable cosas. Solo dicen cosas que no pueden. Y se les mudó poco a poco. Y se comió de la pena. Como no. Yo ya no sé cómo vivir. Si ya no puedo, sé que hablo de ti. Yo no daría nada. Besarla. Por abrazarla una vez más. Yo ya no quiero de ti escapar. Si es que no quiero, no quiero matar. Quiero perderla. Es que solo es ella. Inolvidable para mi corazón. Inolvidable. Muy bien. No quería. Muy bien. Ahora les voy a tocar este nuevo sencillo que recién el hacer. Pueden encontrarlo en mis redes sociales. Les estoy en Facebook como Cuano Oficial. En Spotify como Cuano Oficial. Y en Youtube como Oficial Cuano. Ahí pueden contactarme, pueden platicar, hacer lo que ustedes gusten. Esta siguiente canción se llama Calor, espero que les guste. ¡Ey! ¡Ey! ¡Palmas! ¡Gracias! 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 Tu suave canibra que me escatear, tu suave canibra que no quiero probar, el tema más bajo no te vas a escapar, siente el dolor. ¡Última! Oh, 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 yo te quiero y te deseo. Oh, 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 sigue veniendo en tu cuerpo. Oh, 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 y siente de nuevo en tu cuerpo. Oh, 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 muy despacito por dentro.